de Colombia 2011. También le damos un saludo muy especial a los que están viendo el streaming vía Campus TV. Cualquier duda o pregunta pueden hacerlo en el hashtag cpcohm. Ahí pueden dejar cualquiera de sus inquietudes, preguntas y demás. Bueno, me presento, mi nombre es Edgar Halley. Me conocen más en todo el área de moding como Edmond. Yo soy estudiante de ingeniería industrial de octavo semestre y modera aficionado desde hace algunos años. Bueno, el tema de trash moding y scratch build básicamente nace de todo lo que tiene que ver con las modificaciones. Entonces vamos a empezar a ver qué son las modificaciones a los computadores y todo lo que es el área de moding. El moding son todas aquellas modificaciones que le podemos realizar a nuestros computadores con el fin de darle una apariencia y unos acabados que sean más estéticos, sean más agradables y como tal reflejen como la individualidad de cada usuario. Podemos ver algunos ejemplos. A mano derecha podemos ver el computador de un invitado internacional que tenemos ahorita en la arena que se llamaba Más Buscado. Podemos ver la rueda que él creó hace ya aproximadamente hace un año y junto con la calavera y otros ejemplos de moding. Bueno, básicamente Wikipedia define esto como el arte o técnica de modificar estética o funcionalmente las partes de un computador. Nosotros no nos podemos quedar solamente con esa definición porque no únicamente se modifican en parte estética sino también la parte funcional. Cuando le agregamos este valor, le agregamos esta parte personal, ya le estamos imprimiendo nuestra firma a nuestra máquina. Bueno, ¿qué se puede modificar básicamente? Lo que podemos empezar a modificar en nuestras computadoras son las tapas laterales, es lo que todos empezamos a hacer generalmente. Empezamos a trabajar con lo que son los laterales de nuestros computadores, empezamos a hacerle las ventanas, que es lo que estamos haciendo aquí en el lado del live moding. Aquí les tengo un ejemplo de cortar una tapa de un computador por un lateral, la voy a pasar aquí a ustedes para que la vean. En vez de tener nuestro computador totalmente tapado, tenerlo completamente cubierto, que no se vea absolutamente nada de nuestros componentes, que realmente el hardware es una parte muy hermosa de nuestra máquina, hacemos que se vea, que se resalte. Otras modificaciones que podemos hacer son las modificaciones a los periféricos como lo son el teclado y el mouse, ahí podemos ver un ejemplo a los fanáticos del cigarrillo y demás, podemos ver modificaciones como un mouse en una cajetilla de cigarrillo, un teclado tipo de steampunk, la modificación de otra de más buscado ahí, nuestro teclado, ratones, laterales, lo que se puede modificar en un computador es prácticamente todo. ¿Esto de transmodding de dónde sale? Muchos nos ponemos a ver que a veces para construir computadores nuevos nos ponemos a buscar materiales, a comprar materiales, ir a ferreterías, ir a buscar muchas vainas y esto incurre en un gasto. Estos gastos a la hora de realizar modding realmente no es muy eficiente. ¿Qué debemos hacer y qué es el enfoque que les quiero dar ahorita? El enfoque es, utilicemos partes que ya tenemos en nuestros computadores y tenemos en nuestras casas. Entonces la idea es acá, reciclar, reutilizar, transformar y recuperar. Bueno, los que van viendo la etapa, ahí pueden darse cuenta cómo lo hacemos con partes ya existentes. ¿Cómo lo hacemos? Podemos tener los materiales, podemos comprar los materiales, que es lo que les venía diciendo, tener un impacto ambiental bastante elevado o podemos irnos como por la opción de reutilizar. Esto de reutilizar es lo que queremos enfocarnos, tener lo que ya tenemos en nuestras casas, en nuestros computadores, utilizarlo y emplearlo para construir nuestras máquinas. Aquí les muestro un botadero de basura electrónica en una universidad en Alemania. Esta fotografía la tomó un campusero que ahorita está haciendo unas prácticas en Alemania, su nombre es Oscar Barrio y nos envió estas imágenes. Ellos reciclan los computadores, recogen todos estos para sacar nuevos computadores y para venderlos a esos basureros electrónicos. Ahí podemos ver cómo la gente bota sus monitores, servidores y todo esto. Esto si no lo reutilizáramos causaría realmente un impacto muy grande en los botaderos de basura y demás. Muchos conocemos este Key, ¿cierto? Algunos tuvimos uno de estos por allá con Windows 95, con 3.11. ¿Quién tuvo estas cajas? Allá podemos ver una caja de las antiguas. Aquí tenemos un campusero que está trabajando en modding y está convirtiendo una caja en algo más impresionante como lo podemos ver. Estos cases eran muy, entre comillas, muy simples, eran muy estandarizados por la misma fabricación que tenían. Lo hacían de manera industrial y el mercado era completamente limitado. En la actualidad podemos encontrar gran variedad y nosotros consumidores hemos forzado a la industria a producir más variedad. Ahí podemos ver cómo le podemos agregar materiales, podemos ver cómo les hacemos los blowholes y demás. Podemos crear tendencias como las steampunk. Steampunk como de todo antiguo, como de máquinas de vapor y demás. Esto es algo bastante agradable y a muchos les gusta este tipo de tendencias. El tipo diorama. Este es de un americano. Este es un diorama de Doom. Como podemos dar cuenta no solamente es el computador y la torre es la que se ha modificado, sino que se ha modificado el entorno. Creando como una especie de maqueta alegórica a este videojuego que al modder le encantaba. Podemos encontrar también este ejemplo que es utilizando materiales ya más costosos como la fibra de vidrio y terminaciones en acrílicos y demás. Esta es una mosca. Pero este es el enfoque que realmente les quiero explicar el día de hoy, que es tener cosas que tenemos en nuestras casas. Nosotros tenemos basuras, tenemos cosas que ya no utilizamos y a veces las desechamos y las tenemos en el denominado como cuarto de San Alejo allá abandonadas. Este señor, ¿qué fue lo que hizo? Cogió una caneca y dijo, oiga, metamos el computador en una caneca. ¿Por qué? Vamos a tener una refrigeración. Si se dan cuenta al borde de la caneca todo viene en malla. Esto por no tener laterales va a tener un buen flujo de aire. Agregándole ventiladores, agregándole sistemas de refrigeración, nos va a dar un muy buen desempeño. ¿Qué fue lo que él hizo? Cogió algo ya existente y lo modificó. ¿Quién tiene un batimóvil de esos en la casa? Para que pueda coger su computador y meterlo en un batimóvil. Es algo bastante interesante coger juguetes, coger cosas que ya existen y colocar nuestro computador dentro. Hacer cosas que nos gusten, nuestros hobbies, todo lo que nos gusta, plasmarlo en nuestras computadoras. Y no tener un computador de stock. Ahí únicamente como le hacemos una pintura y ya, o le ponemos un par de stickers y ya decimos personalizado. ¿Qué creen ustedes que se puede hacer con esto? Sí, saben lo que son estos, ¿no? Es tubería de cobre. ¿Qué creen que se puede hacer esto? ¿Tubos? ¿Refrigeración? Aquí me dicen. ¿Qué más? ¿Singpong también se podría? Correcto. Este señor, lo tenemos aquí invitado especial, es el señor más buscado, es nuestro conferencista internacional. Y que él se le ocurrió, coger esta tubería de cobre que utilizamos para todo lo que es la tubería de gas y demás. Y empezó a hacer este case. Y dijo, empecemos a dar las curvas, empecemos a trabajarlo poco a poco. Y de todo este montón de chatarra de tubería que le sobró, me imagino de su instalación de gas, empezó a hacer su propio case. Y miren el resultado final. Un mod que es completamente hermoso en su apariencia, en su acabado es algo completamente increíble. Allá tenemos a más buscados. Un saludo a más buscado. Una cafetera que se le dañó a alguien. ¿Qué dijo él? Tengo un NES, un Nintendo de los antiguos. Y la cafetera ahí como que no me está sirviendo tampoco para nada. ¿Qué hagamos? Metamos el NES dentro de nuestra máquina de café. Esto es lo que queremos hacer. Apuntémosle a este tipo de modding. Otro es la elaboración con acrílico. Cuando realizamos modding, a veces sobran muchas piezas de acrílico. A veces podemos tener aquí, incluso en el área de live modding, podemos encontrar desechos, podemos encontrar muchas cosas que realmente las podemos estar utilizando para nuestros mods. Otra parte de modding con acrílico, para los ventiladores. No solamente todo el computador, sino partes específicas, como es la parte de los ventiladores y la refrigeración. ¿Qué es esta parte? Este círculo que ven ahí, este tubo. Este tubo, más buscado me contaba que era un tubo de los que vienen las telas a nivel industrial. ¿Si los han visto? En los que enrollan las telas a nivel industrial para las textileras y demás. ¿Qué fue lo que hizo? Sacó unos recortes e insertó el ventilador que ven a mano izquierda. Lo insertó dentro de este tubo. Hizo pintura, lo trabajó con masilla y tuvo estos resultados. Lo que yo les estoy diciendo acá no es un manual, no es que cojamos lo que ya estamos viendo acá y no, oigan, vamos a coger tubo, vamos a coger esto mismo, sino que ustedes mismos busquen los materiales que tienen en su entorno, que tienen en su alrededor y hagan su propio modding. Esto no es un modding for dummies. Más o menos, ya que conocemos qué podemos hacer con el trash modding, les voy a mostrar cuáles son las modificaciones más comunes. Bueno, la construcción de ventanas para hacer visible el interior, que ya las acabamos de ver. Aquí tenemos un ejemplo. Este es mi computador. Este computador lo construí aproximadamente en tres meses y yo me cansé completamente de tener un case común y corriente. Y empecé a decir, bueno, ¿qué tenemos en nuestro entorno? Mi papá es una persona que guarda muchas cosas. Le gusta como coleccionar cosas, así que se quedan en la casa y tenemos una habitación de San Alejo completa para todo eso. Yo dije, yo no quiero tener un computador como lo tiene todo el mundo, que es un computador cuadrado que tiene una marca y ya. Si no, empecé a construir mi propio computador. Empecé primero por las ventanas, así como lo vimos. Entonces empecé a realizar esto. Esta ventana la realicé en madera. Esto tiene un acabado metálico, pero realmente no es metal. Me pareció que el metal es muy costoso para utilizar y tendría un impacto muy grande. Bueno, una pregunta. Qué pena, ¿con qué le hice el acabado metálico? Listo, el acabado metálico lo di con pintura acrílica sobre la madera. ¿Qué fue lo que hice? Primero, le di una primera capa a la madera para que absorbiera completamente la pintura. Y después, con un rodillo de los de pintar paredes común y corriente, empecé a darle el acabado metálico. Eso fue únicamente. Obviamente la madera tiene un tiempo de absorción muy grande. Entonces, así fue como realicé esta ventana. Dándole ese aspecto industrial y demás. Digamos, muchos tenemos nuestras máquinas que son de este estilo. Y podemos hacerle las ventanas para mostrar el interior. Muchas veces el hardware lo tenemos oculto y es algo que no vale la pena. Mucha gente le invierte mucho dinero al hardware para tenerlo escondido tras una ventana metálica. También a mano derecha podemos ver mi primer computador con ese concurso en Campus Party hace ya dos años. El cual era completamente en acrílico. En acrílico que había sobrado de una industria que realizaba cosas de gráficas y demás. ¿Qué es lo otro? ¿Cómo lo realizamos? Básicamente, como han visto aquí en el área de Live Modding, nosotros contamos con herramientas como lo es el motor tool, como lo son las pulidoras y caladoras. Lo que podemos hacer es realizar un diseño. Entonces, lo podemos hacer con lápiz, lo podemos hacer con cinta, con lo que sea. Y empezamos a trabajar con nuestro motor tool. Él es un amigo también campucero acá y trabajando en su case. Pueden hacer diseños tan simples como un cuadrado para mostrar qué es lo que tienen adentro. O pueden hacer diseños más elaborados. Aquí como otro campucero que está haciendo como una especie de dragón. Todo esto con motor tool, que es la herramienta como la más fundamental en el modding. Muchachos, si tienen preguntas, cualquier cosa, esto no es de yo estoy acá, sino esto es para que todos vayamos aprendiendo, porque después de esta parte vamos a tener un taller de Trash Modding. Y pues ahí hay algunas cosas para que los que quieran trabajar, hacer algo en su computador o hacer un nuevo computador, lo puedan realizar. Los cátodos de colores. Eso es algo que es muy interesante, ya que le va a dar un toque como muy personalizado a todos los componentes. Ilumina todo. Pues ahorita no tengo conectado el PC, pero yo quise que mi computador se viera como algo industrial. Entonces empecé a utilizar cátodos azules con el fondo plateado. Tenemos iluminación toda en la parte de abajo, azul, y tenemos en toda la parte de arriba, rojo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Cuando la luz atraviesa la malla, va a dar como unos efectos bastante interesantes. También podemos utilizar la luz negra. Los tubos de luz negra son bastante utilizados, pero son algo un poco más costosos que la luz común y corriente. Podemos hacer que la luz negra resalte ciertas cosas a través de tinturas. Estas tinturas se llaman reactivas o tinturas UV. Esto lo pueden ver, digamos, como en las fiestas allá ochenteras, que la gente entraba como con camisetas blancas y demás y se veía de otro color completamente distinto. Entonces, ese es el ejemplo que podemos ver a mano izquierda, que se resalta, digamos, el watercoring con esas tinturas UV. ¿Cómo lo realizamos? Esto lo hacemos con unos sistemas de cátodos o luces frías. Estas luces frías se consiguen en el mercado aproximadamente en 10 dólares aproximadamente. Las instalamos sencillamente en nuestras conexiones Molex de 12 voltios y ya quedan. No es la única forma en que se pueden hacer. También se pueden utilizar con estos tubos que venden, digamos, los que viven en Bogotá, en las partes electrónicas, en la novena. Pueden conseguirse el tubo, el balastro y ahí pueden instalarlo. Mi primer tubo de neón fue ese. Me costó ocho mil pesos y no era tan estético, no era tan bonito como este sistema que ya tiene un módulo y demás, incluso son rítmicos con la música. ¿Ven ese módulo azul? Ese módulo azul tiene un pequeño parlante que cuando suena música, él se activa y va a bailar el cátodo. La pintura exterior. Bueno, muchos ya han visto, digamos, aquí a nuestros maestros en pintura trabajando y esto es algo que también le da un toque muy personalizado. Uno puede empezar a trabajar todo lo que son los aspectos de pintura de manera muy básica, puede ser con un spray, puede ser ya con una brocha y demás. Aquí les voy a mostrar un trabajo que nuestro compañero acá, Amor, también ha estado realizando en trabajo. Esto es un estilo como HW Geiger. La base la pinté yo sencillamente con un spray y con una brocha. Le empecé a hacer los acabados en negro. Pinté todo en verde con spray y después con una brocha. Esa técnica se denomina pincel seco. Muy fácil. Cogen un pincel, lo remojan un poco, lo secan con un trapo y eso lo empiezan a pasar a través de sus cases. Para que dé este efecto como de desgaste. Después nuestro colaborador en el área de pintura empezó a hacer esto con aerografía. Esto con aerografía obviamente ya requiere un nivel más avanzado, pero también la invitación es para que ustedes empiecen a experimentar. Esto no es que uno empiece a trabajar y las cosas empiezan a salir directamente. Sino ensayo, error, ensayo y error. No solamente podemos pintar el exterior de nuestros computadores, sino también podemos personalizar nuestras tarjetas de video. Podemos pintar nuestros discos duros, podemos pintar todos los componentes que queramos. Obviamente hay que tener consideraciones como no pintar partes donde haya contacto eléctrico como lo son las terminaciones eléctricas o donde va conectado a los puertos PSI. Bueno, ¿cómo lo realizamos? Lo más básico, spray. Estos sprays se pueden conseguir en el mercado alrededor de 8 mil pesos. Realmente es lo más simple que podemos empezar y tener unos acabados muy prolijos. Los acabados también van de la mano con respecto a los materiales que utilicemos y al cuidado que le tengamos. Si nosotros hacemos una buena preparación de la superficie, como les decía, esto es madera pero tiene un acabado metálico. ¿Por qué? Porque le di una preparación a la superficie adecuada dejando que la pintura sea absorbida por el material. Y después pasándole primera mano, segunda mano, tercera mano. Otra cosa que ya podemos utilizar cuando vamos evolucionando más en nuestras herramientas, vamos invirtiendo un poco más de dinero, son los aerógrafos. Estos aerógrafos pueden ser de gravedad, como es el que estamos viendo, o también puede ser por presión. Personalmente les recomiendo los de gravedad, que es el de la foto del centro, porque cuando la pintura cae, ella automáticamente es expulsada por la presión que se forma en nuestros compresores. También podemos utilizar ya un nivel de detalle más grande, como lo fue realizado nuestro colaborador de pintura con el aerógrafo. Estos aerógrafos dan un nivel de detalle mucho más preciso para estos trabajos. También podemos realizar todo lo que son los blowholes, que son estas aberturas o entradas de aire. Esto lo que nos van a permitir es que haya una mejor refrigeración. Aquí pueden utilizarse muchos materiales. Aquí necesariamente no es decir, voy a ir a la tienda y voy a comprar un blowhole. Esta no es la gracia. Sino podemos utilizar mallas que sobran en las fincas, que se llaman mallas de cercado. Estas las podemos ver en este lado acá. Estas mallas generalmente se utilizan en las fincas para hacer las divisiones y las rejas de los pollos. Entonces podemos ver que dan unos acabados muy agradables, muy bonitos. También todo lo que es los cauchos para las ventanas. Podemos ver en esta parte de acá, que ese es caucho para ventanería. Entonces es utilizar los materiales que nosotros encontremos en el ambiente, encontremos en nuestras casas, para hacer modding. ¿Cómo lo realizamos? Podemos tener la forma fácil que sería haciéndolo con motor tool y un disco de corte, utilizando nuestros discos de corte, directamente sobre la superficie que deseamos cortar. La forma difícil cuando no tenemos un motor tool, y a veces la que llamaríamos la colombiana, es haciendo muchos agujeros. Muchos agujeros alrededor de la línea que queremos cortar. Y esta técnica no es la más adecuada, pero cuando no hay las cosas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, ingeniárnoslas. Y después, rematamos ese corte, podemos golpearlo ya sea con un cincel o con un cuchillo, y terminar de sacar la pieza. O si no, como en la foto de aquí abajo, inclinando un poco el taladro. Pero no es una técnica recomendada, mejor compren el motor tool. ¿Qué es otra cosa que podemos hacer de modificaciones? Estas modificaciones electrónicas son para activar o desactivar nuestros ventiladores en nuestro computador. ¿Qué nos permite esto? Que no tener niveles de ruido muy elevados cuando uno esté trabajando únicamente en Word, trabajando en aplicaciones que no sean muy pesadas, empezamos a desconectar nuestros ventiladores. El computador que ven aquí, a mano derecha, para ustedes, fue mi primer computador. Ese lo realicé con una cantidad de cables que sobraron de unas aplicaciones que me tocó hacer en la universidad. Entonces compré, lo único que compré fueron los interruptores y los leds. Y reutilicé todo el cable. Ahí es realmente algo bastante sencillo de hacer. Ya en la parte de electrónica, les pueden explicar esta parte mejor, que son los REUS y demás, para controlar la velocidad de nuestros ventiladores. Ahí les muestro todo el cable que utilicé. Realmente fue una cantidad de cable que sobró y que tenía en la casa. Y empecé a hacer esta aplicación. Ah bueno, ahí quería hacer una pequeña propaganda. El computador que ustedes ven a mano derecha, fue el primer computador con el que yo vine aquí a Campus Party. Este computador me gustó mucho, lo utilicé. Pero ya llegó un punto en que dije, ya no quiero utilizarlo más. Era un mod que tenía abandonado en la casa. ¿Y qué fue lo que hice? Empecé a desbaratarlo absolutamente todo. No dejarlo botado, no echarlo a una caneca. Sino cogí la parte donde se soporta la Word. Y empecé a realizar esta Bench Table. Donde se soporta la Word. Donde finalmente se conectan las tarjetas PCI. Y empecé a reciclarlo. Empecé a sacar partes. Esto fueron partes de una máquina que me regalaron ahí, que es de sensores industriales. Y saqué estas tiras. Después, con toda la madera que sobró de la realización de este computador, saqué esta base. Como se dan cuenta es en madera. Pegué dos tablas de madera con Boxer. Y realicé una tabla más gruesa para tener más soporte. Reutilicé las patas de otro computador. Partes metálicas. Partes metálicas de la lámina que está acá. Y empezar a reorganizar todo el computador. Estas Bench Tables las utilizan mucho, digamos aquí nuestros amigos los overclockers, para realizar las pruebas. Ellos colocan acá su computador de manera más sencilla, su board. Empiezan a ponerle nitrógeno, empiezan a hacer cantidad de cosas, para subirle el rendimiento. Ese es el fin del Ash Bench Tables. Pero yo me quería hacer una, entonces lo hice con partes recicladas. Hacer esto no vale más de 20 mil pesos. Esta estructura que ustedes ven acá no vale más de 20 mil pesos. ¿Qué fue lo único que empecé a utilizar? Partes que ya tenía, que me sobraban en la casa. Bueno, ya lo que les comentaba de la parte de la electrónica y demás. También todo lo que es con la iluminación interior. Esta parte, esta parte de iluminación también es bastante interesante, porque le podemos poner a la, no solamente a la parte interior de nuestro computador, sino también a la parte de las patas, a la parte de los soportes, donde van colocados los ventiladores y demás. y da unos acabados bastante agradables. ¿Cómo se realiza? En el mercado, digamos un juego de soportes iluminados para computador, pueden estar alrededor de unos 20, 25 dólares, y se conectan también como los catos a nuestro sistema de la fuente, a la salida de 12 voltios. ¿Cómo se puede hacer esto? Se puede hacer sencillamente con una copa corona, y esta copa se encarga de sacarnos ya nuestros redondeles en el acrílico. Los unimos todos con pegamento, les insertamos los cátodos, estos cátodos están aproximadamente en 100, 200 pesos. Hacemos nuestro sistema eléctrico muy básico y lo conectamos igual a nuestro sistema. Y la terminación es nuestro computador con unos soportes iluminados. Unos soportes de estos a ustedes no les sale por más de 10 mil pesos. ¿Qué herramientas utilizamos para el moding? La herramienta que yo siempre recomiendo, y que me parece que tiene muchas funcionalidades y demás, es el motor tool. En el motor tool podemos encontrar distintas marcas, de todos los tipos y de todos los precios. Esto ya lo podemos ver más adelante en la conferencia de herramientas. Ahí les vamos a explicar todo lo que son las herramientas, los usos que ellos se les pueden dar, y sobre todo las normas de seguridad. También podemos utilizar taladros, remachadoras y las pulidoras. La pulidora obviamente requiere mucho más cuidado, porque es una herramienta rotatoria de alta velocidad. Las herramientas manuales. Personalmente pues, a todos los que quieran ahorita comenzar con la parte de moding, son las herramientas que únicamente vamos a controlar con fuerza humana, y nos van a dar los acabados que nosotros deseamos. A veces cuando estamos utilizando herramientas rotatorias y demás, se nos puede ir un poco, se nos pueden mover, se nos pueden brincar y demás, y esto nos causa que no tengamos los acabados que deseemos. Mientras que con las lijas, con las ceguetas, con todas estas herramientas, podemos conseguir un acabado preciso como nosotros lo deseemos. Pros y contras. Una lijar es muy demorado. Lijar es muy demorado. Mientras que digamos con un motor tool, puede lijar uno en segundos. ¿Qué pasa cuando no tenemos la herramienta que indicada? La inventamos. Esta foto que ven aquí en el medio, necesitaba una lija redonda, aproximadamente de este diámetro. En el mercado eso no existe. ¿Qué fue lo que hice? Cogí un rollo de cinta aislante, le pegué por un borde el papel lija, y empecé a dar el acabado que deseaba. No solamente el trash modding, que es coger lo que tenemos a la mano, sino también a veces inventar nuestras propias herramientas para dar los acabados que nosotros deseamos. ¿Qué podemos hacer con un motor tool? Realmente las aplicaciones son muy variadas, pero se agrupan en una gran parte, que son tallar y grabar. Esto lo podemos hacer para grabar vidrio, para grabar plástico, y darle un acabado con profundidad al material que estemos trabajando. Burilar. Podemos también hacer unas pequeñas perforaciones para poner componentes y demás. Pulir y afilar. Podemos pulir bordes. Cuando uno corta este tipo de láminas, quedan bordes cortantes. Esto no nos sirve, porque es un computador que vamos a estar manipulando. Con estas partes que tiene el motor tool, con los discos de pulir, podemos empezar a quitar todos los bordes filosos y no tener ningún corte. También lo que es cortar, obviamente para cortar las láminas metálicas, las plásticas y madera, podemos limpiar y brillar con una serie de escobillas. que se consigue en estos kits. Y finalmente lijar, como les hablaba, ya con los discos de pulimento. Aquí podemos encontrar un kit, que en el mercado se consigue aproximadamente en 40 mil pesos aproximadamente, que las grandes superficies, los centros comerciales, cuando hacen promociones, se pueden conseguir en 9 mil pesos. Este kit me lo compré en 9 mil pesos, en una promoción de un almacén, que no les voy a dar el nombre, porque no me están pagando aquí ni publicidad ni nada. Entonces, en los almacenes. Cuidado. Realmente cuando estamos haciendo modding, cuando estamos haciendo modding, se nos puede ir, no mentira, yo tengo todo completo. Cuando se nos puede ir uno que otro accidente. ¿Por qué pasa esto? A veces podemos improvisar con los materiales, podemos improvisar con las técnicas, pero no podemos improvisar con la seguridad. La seguridad es un requisito fundamental a la hora de hacer modding, porque realmente nos puede dejar marcas y cicatrices que nos marcarían completamente para toda la vida. Entonces, el llamado es para que realicemos todo con cuidado. Siempre hay que utilizar medidas de seguridad básicas. Aquí en el área de live modding, podemos encontrar, podemos facilitar lo que son los guantes, gafas de protección y demás elementos que nos protejan y no nos vayan a causar ningún tipo de daño. ¿Qué tipos de elementos de seguridad debemos utilizar para cada tipo de trabajo? No vamos a cortar, no vamos a realizar trabajos sencillos donde no vaya a haber tanto riesgo con elementos de protección exagerados. No vamos a hacer modding así. No vamos a realizar modding con un equipo anti explosivos porque no tendría sentido. Vamos a utilizar las herramientas adecuadas y la protección adecuada. Como siempre les digo en las conferencias de manejo de herramientas y seguridad, el mejor elemento de protección personal siempre es la seguridad. Y cuando realicemos todo tipo de modificaciones en nuestros computadores, el sentido común siempre va a ser nuestra mejor herramienta y va a ser nuestra guía para realizar esos trabajos. Bueno, pues a continuación les voy a mostrar algo que empecé a realizar. Esto fue algo que sobró de un ProKit que ustedes pueden modificar. Ahí les voy a pasar. Ustedes pueden modificar no solamente el hardware sino también donde contengan su hardware. Ahí pueden abrir esa caja. esa caja la empecé a modificar. Venía completamente plástica. Y la empecé a modificar para cargar mi mouse. Empecé a modificarla para cargar elementos que sean de mucho cuidado y poderla transportar fácilmente. Bueno y pues básicamente si tienen algún tipo de preguntas o los que están a través del live streaming, también pueden hacer sus preguntas a través del hashtag cpcohm que es aquí el área de hardware y modding. y pues si hay algún tipo de pregunta o algo, con todo gusto se las resolveré. ¿Preguntas? Bueno, entonces a todos les agradezco estar aquí. Les agradezco también a los que están a través del live streaming. También les dejo aquí mi arroba Edmond que es mi nick. Ahí me pueden hacer también cualquier tipo de preguntas. Y pues ahora vamos a proceder con el área del taller. Los que tengan algún computador que quieran modificar, que quieran hacer algún tipo de modificación, tenemos aquí herramientas, tenemos algunos materiales para hacer unas modificaciones muy trash modding. Entonces están invitados al taller y muchísimas gracias por estar aquí. ¿Quieren trabajar de una vez ahorita? ¿Quieren trabajar de una vez ahorita? Bueno, entonces los que deseen trabajar tengan algún tipo de modificación, preguntas, este es el espacio para que las puedan realizar. Bueno, si alguno quiere digamos, bueno vengan a acérquense acá un poco. Y no sé si nuestro camarógrafo a través del live streaming pueda mostrar algunas cosas de acá. Bueno, básicamente es el computador que yo realicé el año pasado. Dejemos que la cámara se pueda ver. Entonces hagámonos por este lado. Este computador lo empecé a realizar con cosas que me sobraban en la casa. Empezaron a hacer unas cosas de marquetería en mi casa, a poner unas ventanas y demás. Y este aluminio se llama aluminio arquitectónico. Este aluminio lo que... Amigo, hagámonos así para que la cámara nos pueda ver y pueda ver a través de nuestros invitados en... a través del live streaming en toda Colombia y el mundo. Este aluminio sobra de las... digamos de todo lo que tiene que ver con marquetería y demás. Entonces sobraron aproximadamente 6 metros de ese aluminio. Tenía la remachadora y empecé a hacer este case desde cero. Empecé a hacer nada más como tal el cubo y empecé después con las L's que sobran de los computadores. La inserté en la parte de adentro. Que es lo que ustedes ven acá. Ah. Y ahí podemos ver el computador dentro. Ustedes se preguntan, bueno, ¿y este loco de dónde sacó de los soportes? ¿De dónde salen estos soportes? ¿Los mandó a hacer o qué? Estos soportes son de todo lo que son de... ¿Cómo se llama? De los tocadiscos antiguos. Los tocadiscos antiguos cuando usted pone un disco, coloca el disco y lo tapan para que no vaya vibración ni nada. Entonces usted coge su... su tocadiscos y lo coloca. Sobraron estos soportes en mi caso una cantidad. Entonces empecé a utilizarlos en esto. Manijas de una grabadora vieja que desbaraté. Se dañó el potenciómetro de la grabadora. La grabadora quedó completamente inservible. Y empecé a sacar las manijas. Esta lámina que pueden ver acá, plateada. Nuestros amigos de allá de live streaming, ¿la ven? Esta lámina son de los rollos con los que hacen serigrafía, hacen impresiones de periódicos y demás. Entonces mi ex novia me regaló un rollo de eso. Y empecé a cortarla y empecé a darle este acabado metálico por dentro. Porque se ve mucho como... Se ve como más agradable, como más robusto. ¿Qué más podemos encontrar? Por este lado. Esta malla, lo que les venía comentando, la malla que se utiliza en los gallineros, en las de pollo. Esa malla es realmente... Si no la tienen en la casa, si en la finca no la encuentran, la pueden conseguir muy económica en el mercado. Un metro de malla, un metro cuadrado de malla, se puede conseguir en ¿qué? En dos mil pesos. En palo quemado se puede conseguir en cualquier lugar. ¿Qué más tenemos por acá? Botones de industria. Estos botones de industria, son los que utilizan para los mandos y demás. Esos botones se pueden encontrar más o menos alrededor de cinco mil pesos cada uno. Se hace la instalación muy básica, para apagado y encendido. Súper sencillo. También lo que les comentaba de la temática, uno puede reflejar lo que uno quiera en su computador. Entonces yo quería hacer un computador que contuviera todo. Cuando uno fuera una LAN, cuando uno viniera aquí a Campus Party, uno no tuviera que andar con su caja del computador y todo, sino que pudiera tener todo adentro. Incluso cuando una vez fui a Cali, me llevé el computador y aquí en la parte de abajo llevé la ropa. Entonces, es algo que uno pueda contener todo su computador, todo en un solo paquete. Quería tener la UPS en la parte de abajo. Entonces, UPS abajo. Y puedo encender mi computador acá. No está conectado a la energía. ¿Dónde está el cable de energía? Cargo todo mi computador sin energía, solo con la UPS en la parte de abajo. Ahí ya está funcionando el computador. Espero que no me pase nada ahí. Pero mejor apaguémoslo mientras tanto. Listo. Cargar todo en un solo paquete. Digamos, esa era la idea. Ahí se volvió a encender. Es rebelde. Cargar todo en un solo container. Vean, por aquí les voy a mostrar. Estas láminas. Estas láminas en las industrias las botan. O sobran para reciclaje y demás. Y uno puede conseguir estas láminas, realmente se las regalan. Estas me las regalaban cuando uno va a visitas industriales, empresas y demás. Estas láminas las tienen ahí botadas. Entonces, oye, ¿me regalas estas láminas? Sí, claro, cójala muchacho. Donde arreglan BHs, donde tienen cantidad de cosas. Y entonces uno puede empezar a imaginar. Oye, ¿y qué pasa si mi computador tuviera, digamos, esta tapa aquí? ¿Qué tal si colocara un sistema de refrigeración líquido acá encima? ¿Qué tal si pusiera ventiladores? Entonces uno puede empezar a crear a partir de cosas que ya tiene ahí como sobrantes. Una idea que se pueda hacer con esa lámina. A ver, ¿qué podría hacerse? ¿Se puede ampliar la base de computador? Se puede poner una board encima. Los discos duros, esa es una buena idea. ¿Veis que así discos duros se pueden colocar ahí encima? Podemos hacer un write, hacer un write cero y colocar los discos duros acá y un sistema de ventilación encima. Se puede sacar y hacer un portavasos. Se puede sacar y hacer un portavasos. Entonces, pues básicamente es hacer con lo que tenemos, con las cosas que nos sobran, empezar a trabajar. Bueno, si algunos ya tienen preguntas, cosas, ideas. ¿De dónde sacaste la cinta negra con amarillo? Industrialmente, esa cinta es así de grande. Es una cinta así de grande. Y yo dije, ¿y dónde? Y es carísima esa cinta. Entonces yo empecé a decir, ¿y dónde la voy a hacer? ¿Dónde lo va a sacar? Un amigo es diseñador, es diseñador gráfico. Entonces le dije, oiga, ¿me puedo hacer esa cinta como para imprimir? En Corel me diseñó unas tiritas delgaditicas. Lo más fácil. Cuadrados, cuadraditos y empezó a generar la cinta. Después con un bisturí. Espero que mis amigos de live streaming estén viendo. Listo ahí, hashtag de preguntas o algo. Luego, empecé a cortar la cinta en pequeños pedacitos. ¿Imprimí todo eso? En la página cuando pones el hashtag ahí sale. Bueno, cpco, cd también. Ese es el que está funcionando. Entonces empecé a recortar la cinta en pequeños pedazos. Eso sí fue un camello empezar a trabajar con el bisturí y una regla y empezar a sacar pedazos. Eso lo estaba haciendo en campus el año pasado. Entonces uno saca los pedacitos de cinta ya prediseñados en una hoja. La manda a imprimir. Cada papel de sticker en una hoja tamaño carta, con esta cinta industrial así, me salió en dos mil pesos. En dos mil pesos, dos mil quinientos según el lugar donde les impriman. Papel sticker y sale. ¿Qué más ahí les puedo mostrar? El acrílico. El acrílico sobra antes de otros mods que había hecho. Sencillamente, ¿qué fue lo que hice? Empecé a encuadrar que el acrílico, aquí este pedazo me faltaba, pero como no se ve, entonces lo dejé ahí. Le puse una arandela para sujetarlo igual y son reutilizar cosas donde se ve, que se vea prolijo y se vea bien. Donde no se ve, podemos utilizar este tipo de remate, ¿sí? No tenía el pedazo acrílico, lo encuadramos de tal manera que sí funcione y se vea desde la parte exterior, se vea bien. ¿Qué más les puedo mostrar? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Qué modding se puede hacer en portátiles? Modding en portátiles, el año pasado una competencia. Aquí tenemos al ganador. Se ganó un MAC por hacer como el arco de core ferias, en el lado de la tapa del portátil. Realmente fue empezar a utilizar lo que él tenía ahí, empezó a hacer el arco de core ferias. ¿Qué materiales habían aviado? Teníamos silicona, acrílicos, no nomás. No teníamos muchos materiales los que nos brindaban acá. El mismo concurso era aquí mismo dentro de la campus y lo hicimos live modding. En el área de portátiles no hay mucho que se pueda hacer. Ya es lo que usted piense, lo que usted se pueda imaginar y lo que realmente, o sea, no hay un prototipo que usted puede decir, yo sigo este prototipo, no, lo que usted quiera. Y pues dos MAC de premio también incentiva, ¿no? El arco de core ferias realmente fue hecho con silicona y derivando unos leds de la salida de 12 voltios de las USBs. Y los arcos fueron, como les había mostrado en la conferencia, se insertan en uno de los bordes y como la fibra de vidrio, ¿sí? Cuando se proyecta en una punta, llega hasta la otra punta, entonces quedaba todo el arco completamente iluminado. Son muchas técnicas que se pueden utilizar en todo esto del modding. Realmente aquí lo que importa es la creatividad, lo que importa es como esas ganas de querer trabajar. Realmente a veces uno se limita mucho, oigan, veamos en el mercado como hacer un benchmarking de lo que hay y empezar a trabajar de ahí. Pero realmente lo que los quiero invitar, y también a los que están en el live streaming, es a que utilicen esa creatividad y empiecen a trabajar con lo que ustedes tengan alrededor. Eso es lo más importante. Porque realmente lo que cuando estamos haciendo modding es no tener un impacto tan profundo en el medio ambiente. Y ahora sí, muchísimas gracias a todos por asistir y por el interés en el Trash Modding.